¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! El pirata va a la taberna por algo de beber Y si salen bien las cosas se quedan amanecer Allí en la cantina formaré tripulación Y mañana muy temprano zarpará la embarcación Yo, 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 yo un pirata son Yo, 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 yo un pirata soy ¡Ja, ja, ja! ¡Le queremos ser!